chicos estamos en directo pásate mi canal discord ya de búho yes like vale denme un segundito es que tengo yo no puedo con el mando no jodas para jugar si obviamente no puedo jugar con mando tío oh shit oh maldita sea vale vamos a hacerla aquí rápido en directo ya de búho en twitch vale esto por ahí perfecto denme un segundito el puto bicho de los cojones tío este ya está otra vez por aquí tomando los cojones retroceso motor sus cítulos si vamos a sustituirlo obviamente gráficos muestra un múltiple sin calidad de escenario 4 clara de tebra 3 reflejo personajes efectos post esto que tengo más o menos vale un segundito no puedo salir de aquí de verdad pero de aquí si salgo no hostia tampoco tío no puedo salir de ahí qué tal manolo bienvenido cómo estás no me deja salir oh shit de vale no y cómo puedo salir de la pantalla tío el window no me deja vale ahora sí vale ahora sí me da ahora sí veo la pantalla ahora veo chat vale ok decidme por favor si se ve bien o no importante se escucha todo perfecto manolo escucháis todo bien pan para pan pan a mí ya estoy seco 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 tengo más sed que un borrico es una mierda lo de que no puedo salir de la aplicación tío una auténtica shit pero bueno vale historia venga vamos a darle ya sesión está escribe tu nombre hombre por favor de búho de búho ahí está perfecto no creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse el mando no me vale de una guerra mundial entre dos organizaciones secretas al menos yo no pero aquí estoy por un lado están los templarios hoy día conocidos como industrias abstergos están en el negocio del control política economía tecnología no pararán hasta que seamos sus esclavos todos luchando contra ellos están los asesinos dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres en esa hermandad nací yo hace dos semanas los templarios me encontraron me encerraron me ataron a una máquina que han construido para usarme se llama el ánimos y en ella he pasado la mayor parte del tiempo explorando los recuerdos de mis antepasados descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN primero reviví la vida de Altair Ibn Lahad un asesino de las cruzadas los templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado fragmento del Edén un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana creían que tenían lo que buscaban pero está haciendo un resumen total parece correcto me salvó cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar esperaba que fuera el fin de mis desventuras pero solo era el principio volví a meterme en otro ánimos ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia el mejor mi antepasado en el renacimiento buscando un camino me encanta Ezio Auditore por efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino más allá del nombre lo cual será muy útil ya que los templarios se preparan para dominarnos nos han encontrado acaban de asaltar nuestro escondite hemos huido y buscamos un sitio donde ir pero no hay ninguno y no nos queda tiempo me llamo Desmond Miles y esta es mi historia oye ya empieza por dios hostia muérete uy bueno bueno la batalla que se está formando ahí ¿no? flipante se nota que es un juego antiguo tío logros problemas técnicos el juego es pirata por cierto no sé si me lo va a preguntar no he hecho ni intro ni nada si quien es tío joder bachetado ¿no? el vaticano diciembre de 1499 el vaticano super chetado ¿sabes? exi auditores andar rápido va a ir despasadora eso es de un papa está guapa la armadura que tiene en nota que se puede La primera vez que voy a jugar a Assassin's Creed en ordenador, tío. Vamos a un solo hombre contra un ejército. Estaba preocupado. ¡Rápido, sube! ¡Hay que salir de aquí! Uff, qué sensibilidad más grande, Pacho. Es ahí. Vale. Sigue el camino resaltado. ¿Qué tal llenao? ¿Cuáles quiere el de empezando y cuál más? Ese solamente. Solamente quiero ese. El de empezando. Ah, lo bueno es que esto solamente lo hacía solo, tío. Eso me encanta. Eso es lo que me gustaba de Assassin's Creed. Con mover solamente el de estos, solamente lo hacía solo. Es un poco feo el tema del teclado de rato, ¿eh? Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. Los Borgia. Eh... mierda. Ah, esto es para correr, pero es guay. Vale. Vale. ¿Qué pelea aquí del tirón? Ah, no. ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos. Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Ezio. Vamos. ¿Qué pelea aquí? Apartar. Ah. Aparta, capullo. Vale. 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 El juego se ve de puta madre, eh. Los papás, tío. Se ve de puta madre, tío. Tírale. Tírale. Madre mía. Vale. Vaya hombre. Espléndela. Muy bien. Impresionante. Vale. Uy, qué buena. Uy. Yes. Perfecto. Madre mía. Me los he reventado todos, madre. Señor, por favor. Estén desviados. No. 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 Eso me va a costar más, eh. Pero bueno, ¿qué pasa contigo? Eh. Ah, vale. Que tengo que saltar con este. Vale, ok. Hostia, tío. Me va a costar un montón. Si, ya. Tío, la sensibilidad. Que tengo mucha sensibilidad. Espera un momentito. Eh. Controles. Ya está Tengo además Pesado el bicho de los cojones Tío Volando todo el rato por la mía Vale Sube Vale Ahora sí A quien le gusta Jugar a Assassin's Creed Con teclado y ratón Es que es lo más feo del mundo Es hiper mega feo Madre mía Que paliza Ni nos han visto Pero por qué no saltas Tío Mira que el cabrón No salta Ahora ¿Este dónde va a tirar? Anda que este ni es asesino ni nada ¿Sabes? Imagina la gente yendo Antiguamente por los tejados ¿Qué tal tío? De ahí Saltado mal Vale Ah no Va a ser subir A una torre Vale Por aquí Los juegos estos Están súper bien hechos Tío Que es que te diga Esto es una Es una pasada De juego tío Los antiguos Son los mejores Y el origin El del El mundo egipto ¿Qué tal fuego? Bienvenido El salto del águila tío Assassin's Creed Brotherhood Ubisoft presenta Brotherhood La verdad que La saga de Assassin's Creed Me gusta muchísimo Menos los últimos El Odyssey Y el Valhalla No lo he jugado Pero el Odyssey Y lo bueno Me gustó para nada Pero bueno chicos Bienvenidos a todos Bienvenidos A Assassin's Creed Brotherhood O creo que es La hermandad Creo que se Se traduce a eso Eh bueno Pues bien chavales A la historia Vamos a pasárnoslo En directo En primicia Aquí obviamente Disfrutando De Hoy miércoles Día 13 de octubre Enero De El 1500 Está bien Buena fecha Venga vamos allá Vale Tía Coño ¿Y desde entonces Es costumbre Recibir a las visitas A cañonazos? Mis disculpas Llegaron solo Hace un par de días Y mis hombres Aún están entrenándose En su uso Están practicando Las notas Vale Los caballos Lo que más o menos Siempre pensaba Que tenían que mejorarlos Hacer un caballo En un videojuego Tiene que ser complicado De cojones Muy buena fortaleza Si señor Por cierto chavales El juego Me lo voy a pasar En modo historia En las misiones secundarias No voy a hacer Ninguna Que lo sepáis Bienvenido Ezio Ezio Ah mira Esto es de la segunda parte También Me alegra estar en casa Este lugar mejora Día a día Me acuerdo Que el 2 Lo Digo que pesado El mosquito Tío Pesado Hijo de puta Mira que tú Me lo cojas de verdad Claudia Lo que pasa es que Aquí está más joven ¿No? Ojo Noticia importante Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa Que estoy deseando verla Ojo Y quiere terminar el cátre con ella Vale Claudio Editore Tu siguiente memoria Disponida Siempre se muestra En el minimapa Vale ¿Y el minimapa Cómo se abre? Esto es el tabulador Para eso Aquí Vale Inicio de memoria Inicio de memoria Inicio de memoria Vale Pues vamos a darle aquí Vale Estamos aquí al ladito ¿Estará aquí Leonardo da Vinci? Oh pero este ¿Tú qué quieres ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ojo Veamos qué puedo hacer Creo que antes Te he dado una impresión equivocada Sí No tengo marido Las flores son para una fiesta Pensaba que iba a decir Para un difunto A la fiesta de cumpleaños De Claudio Auditore Si quieres ayudarme otra vez Necesito que un hombre Con clase me acompañe ¿Qué te hace pensar Que tengo clase? Lo supe en el momento En que te vi Nadie en este lugar Anda como tú Incluso Ezio Auditore Estaría impresionado Es que sabes mucho de Ezio Claudia habla maravillas de él Pero le ve muy poco Por lo que sé Es un poco distante Tiene razón Sí, lo soy Oh no Tú eres La fiesta tendría que ser una sorpresa Promete que no se lo dirás a Claudia ¿Y qué le das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas Ojo Sexo Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos Uy, 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 uy Ya, este tío te vas a hartar, ¿no? Ya ¿Por qué no lo coge? Vale No tenía que soltarla Y ahora El pago por mi silencio Tengo algo en mente Pero hay una condición ¿En serio? Debes esperar hasta mañana Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena esperar Confía en mí Este tío es un parte braga, ¿eh? Me estoy dando cuenta Es que el nombre ya de Ezio Joder Ya el tío Camela la gente, tío Ya él no está camela, tío Eso es así Vale, pues Primera misión hecha Yiju Hay que practicar, tío Saltando Vale, venga, vamos para abajo ¿Eso quita vida? No Se tira desde no sé cuántos metros El tío no se quita vida Vaya máquina Es un fiera Vea, aquí tiene No sé si está aquí la misión No, está afuera Aquí hay otra misión Porque estoy viendo ¿Qué te pasa a ti, caballero? Buongiorno Mario va a matarme He perdido su caballo favorito No desesperes Yo lo traeré Dios te bendiga, Ezio Sí Ha perdido el caballo, cabrón Pero no Hijo de puta Hijo de Quieto Hijo de puta Pero que va a de, cabrón Móndate Ahora Venga, uno Tengo que darle simplemente Una vez a la tecla No hace falta dejar la pulsada Que le dejes una vez Ya te vale Ten Gracias, Ezio Ya no puedo seguir con los caballos Prométeme que disfrutarás de tu vida No pases tanto tiempo en batalla Como tu tío Mario Mis batallas ya están ganadas El tío, el Ezio va Vestido ahí, todo perfecto Las botas Y el otro va todo reventado Todo desarrapado Madre mía Para que veáis como era la edad media Las clases De la edad media Unos tan ricos Y otros tan pobres Vale, esto ¿Dónde está, tío? Ahí arriba Me vas a hacer subir para arriba, ¿no? Me da la pinta Esto Ah, guay Perfecto Vale ¿Qué le pasa a este? Taca-tanca No conseguimos que funcionen bien Y el que los montó No aparece por ninguna parte Entonces tendré que ir a buscarle No pretendemos que pierda el tiempo No os preocupéis Ahora precisamente me sobra tiempo Ya ve Pero no tenés a ver ni cómo se llama Ni nada, ¿no? Porque estoy viendo Ahí estamos Ahí está Vamos a protegerlo aquí mucho más rápido Madre mía La bugueada De estos De estos juegos así ¿Qué está? Arriba, tío ¿Qué está? En la torre esa seguro, ¿no? Mejor pues pues No, hombre, no Vale Qué pesadilla Es complicado, ¿eh? Desde el tecla y ratón Es complicado de cojones He intentado poner el mando Pero como que ha pasado De mi puto culo ¿Así en qué llave tú? No, 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 no Uf Pensaba que estaría muertido ya ¿Cómo subes por ahí? Hasta aquí Bien, nota La madre que lo parió Qué facilidad, ¿no? Madre mía Vale Venga, vamos a darle ya el cañón Al capullo este Venga Duro Tío, ¿qué pasa? Ahí está, vamos Vale Hay que disparar los muñecos Va bien Va bien, va bien Va bien, eh Los cañones van bien ¿Qué tal, Mario? ¿Qué onda, pinche huevo? Apenas voy entrando Y me aparecen anuncios Esos anuncios No los pongo yo, eh Los pone Twitch Los que siempre entráis en mi directo Nada más empezáis Y todo ese rollo O por primera vez Esos anuncios Los pone Twitch Yo no los pongo nunca Y no me llevo nada De dinero con eso Como sepáis También Es importante saberlo Muy bien Estoy eliminado 5 de 5 Es un personaje Vale Ya nos vamos de aquí Vale Es tabular Tabular para sortarme Vamos por aquí Me tengo que hacer los controles, tío Y a la Movilidad con el ratón Y el teclado, tío Porque es que jugar a un Assassin's Creed Con teclas y ratón Lo vuelvo a repetir Es súper, súper feo, eh Yo no sé quién es capaz de jugar Con teclas y ratón De verdad He intentado conectar el mando y tal Pero como que ha pasado De mi puto culo Así que, bueno Pues tendremos que jugar Con teclas y ratón Venga, vamos allá Buongiorno, Ezio Buongiorno Hombre ¿A qué debo el placer De tu presencia en la villa? Deseo una alianza El ejército del Papa Vuelve a marchar hacia Forly ¿Qué te parece Assassin's Creed? Yo tengo el Syndicate Pero está nuevo Está nuevo Nunca lo he instalado La saga Assassin's Creed Me gusta mucho, tío Es una saga que me Que lo he disfrutado Me he pasado el 1 Me he pasado el 2 Me voy a pasar este Me he pasado el Origins En el mundo egipcio La verdad que me gusta Los últimos no me gustan El Bajar me tiene que gustar Pero el Odyssey no me gustó Entré en el Vaticano Y luché con Rodríguez ¡No! Usó el poder del cetro papal Contra mí Pero me defendí Combinando el cetro Y el fruto Conseguí acceder a la cripta Allí Un cuadro de la diosa Minerva Se movió Y habló Dijo que una terrible tragedia Asolaría a la humanidad En el futuro Pero hay unos templos perdidos Que ayudarían al hombre Y luego llamó A un fantasma Desmond Como si él estuviera allí De pie A mi lado Después de eso Creo que tienes que escribir Youtube Now El síndique Creo que es uno Ya de los que Iba decayendo La cripta No albergaba La terrible arma Que teníamos Una buena nueva ¿Y esa diosa Esa Minerva Parecía humana? Sí Pero sus palabras No lo parecían Los que eran como ella Murieron hace tiempo Ojalá pudiera mostraros Hey wey Ya viste la serie Breaking Bad Eh no Así sí No No la he visto tío Vi solamente Dos o tres capítulos Y no la he visto No la he terminado de ver No me interesa La verdad No me interesa hermano No me llama la atención ¿Te prometió poder? No No hizo nada de eso Interesante Interesante Me sorprende que mantuviera La entereza Le dejé vivir ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos Podremos hablar de criptas Dioses Y lugares antiguos Debiste matarle Sé que pagaremos por ello Y tú el primero Por cierto Mañana también habrá directo ¿Vale? No sé de qué Quiero hacer directo de Call of Duty Y también me quiero pasar Los modos historiales de los Call of Duty Tengo pendiente Call of Duty World War 2 Me tengo que terminar Y Los siguientes temas ¿Vale? Dejé un Como un post en YouTube En mi canal de YouTube Hablando sobre eso Que tenía que jugar Eh Uh Hice la encuesta ¿Vale? Y Nicolás De Maquiavelo ¿Esta arriba? Está arriba en Londo ¿No? Hice una encuesta La cual salió al final Assassin's Creed ¿Vale? Para votar Y luego salió Creo que era el Doom Doom Eternal Y una vez hecho eso Pues Aparte de pasarnos el Assassin's Creed este Brotherhood También Nos vamos a pasar El modo historia De los Call of Duty ¿Vale? Para terminarlo ya todo Y tenerlo ya Por favor Completado Que no me los paso ¿Se va a pegar una ducha el tío? Menos más ¿Cuánto tiempo lleva sin ducharse Compadreñero? Por cierto Tacita de Call of Duty Black Ops 4 Knackertown ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? ¡Ojo! Uy, 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 uy Tengo un examen Uy, 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 uy ¿Porno? Cositas X Bienvenido a casa Ay, uy, uy, uy Eso es lo que le gusta a este tío Eso es lo que le gusta a este tío Examen de tres temas de biología Madre mía Por favor Al final Mira tú que me lo van a censurar ¿Te imaginas que me censuran esto? No creo, ¿no? Rafa ya no se quita ni las bragas Ni el corsé Ni nada Jeje Qué grande ¿Pondrán las led? Mira, tengo Tengo leds en mi casa Las de mi cuarto Pero no sé si comprarme Yo qué sé Un metrito de Eh ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Hombre, el tío ya está a flama Jeje Jeje Y avisar a las tropas Mis hombres están en el patio Los guío por detrás Y flanqueo a los atacantes No dejes que te vean Así ¿Para qué salir por la puerta? Vale Lo dicho Los temas de los leds Fran Los quiero oponer ¿Vale? Tendría que comprar Un metrito de leds Solamente una tira de un metrito Y ponerlos Pero hasta aquí Van a quedar súper guapos los leds Chavales Os lo digo de verdad Van a quedar guapos guapos Porque la habitación no es muy grande Y va a alumbrar entero la habitación Pero Hasta que no me pinten la habitación entera No voy a poner en nada ¿Vale? Tengo puesto esto Porque bueno Tengo que jugar ¿Sabes? Tengo que hacer directo y tal Pero no es la ubicación exacta Al final Donde está puesto Hasta que no me pinten No No haré nada Juntos Juntos Tío Tío Ten cuidado Los botes estos son de sueño Ojo ¿Habéis visto ese salto? Venga tírale Andiamo Apartar granujas ¿Dónde estás? Bo Ha tomado por culo el caballo Pobrecito Vale ¿Dónde es? Es por allí creo ¿No? Ah Están no disponibles Ah Por aquí Por aquí Hostia Ah Y también sube por ahí El tío este sube El tío este sube de todo Macho Es la polla Usa el cañón Yo Pero ahí está peña Pero hay tanta gente Donde había ¿Tendrá Una Explicación Exclusiva Para los directos Sí, sí Efectivamente Carga el cañón Apunte a sus cañones Señor Puba Hay que partir Las torretas Tío Vale De 3 en 3 está mejor Vamos 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 Ya me he dado cuenta Dijo Tranquilo ¿Esto hace parte? No Ahora Hola Vale Vale Se cargan el Sigue cargando el cañón Hay que partir eso Tío Un cañón de esto Reventa más Lo pasa que aquí Se lo pasan por el forro De fuera Destruye los cañones enemigos Apunta Madre mía Anda que mi puntería El menú La vía ha sido destruida Vale Parece ser que Que da igual El tema De las torres De asedio Hay que disparar Entonces a los cañones Bien Bien Vale Hay que destrozar Víralo Señor auditores Gracias Tenemos que contener El ataque Hasta que el pueblo Escapó Destruya Sus cañones Señores Vale Toma ya Esa ha sido buena Vale Vamos Triple No Hoy no le he dado Ni uno Tío Es que es una mierda Ir con el ratón Y el teclado Tío Sálvenos Señor Ojo Vale Si atraviesan la muralla Nuestro pueblo morirá Mi familia morirá Ya tío ¿Qué quiere que haga compadre? ¿Me pegó un tiro o qué? Vale Vale Hay que agarrar el cañón ese Vale Me van a matar Tío Vamos No hay más cañones Tío Yo no veo más cañones Tío Me van a matar Creo otra vez Pero qué cañones Eso tío Eso es de allí Ah pues sí Ah Es que querés trozar eso Tío Vaya Yo no me ocupo de esto El nombre de Morgia Ajá No perdonaremos a nadie Pulsa 2 Ahí está Eh F Nos vemos Adiós Cómo muere Hola Hola Ey Ay que pena Perfecto Hola Hostia Vaya viaje Hola Puedes golpear Ahí estamos Perfecto Y ahí está No No Qué haces Qué fácil Hola Me esperaba... Hola. Coño, me esperaba más, tío. Aquí entra Antocristo. Hostias. El tío. Bueno, han capturado a todo el mundo. ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Y de esto! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación de mi familia. ¡A la tuya! Hostia. Qué LOL, ¿no? ¡Basta! Puedo andar. ¡Cuidado! Vienen hacia aquí. ¡Que todos entren en la villa! No puedo luchar así. ¡Quedaos conmigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, espera! Son malísimos los Notas. Claro, coño. ¡Cogedle! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vaya tiraco, ¿no? ¡Vale, ya, continuamos! ¡Vale, ya hay gente muerta, tío! ¡Madre mía! ¡Dios, me cago en tus muertos! ¡Déjala! ¡Día! ¡Dejarla allá, hombre! ¡Entra en el santuario! ¡Sígueme, eh! ¡Vie a matar a todo el mundo, padre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Joder! ¡Hay gente por todos lados, eh! ¡Cuidado con el caballero ese! ¡Vale! ¡Toma por culo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo retendré en las probas! ¡Para, despejados! ¡Latinoamérica! ¡Creíamos que estaban muertos, Edecio! ¡Aún no! ¿A dónde llevaste pasadizo? ¡Al norte, fuera de la muralla! ¡No sabía que existía! ¡Déjeme pasar! ¡Te voy a ayudar a los hombres! ¡Hoy te queda, compañero! ¡Tranquil a Edecio! ¡Tranquil a... Mira tú el pasadizo que tienen los notas montados ahí, tío Bueno, un comienzo bastante bueno, eh 48 minutos de acción La madre le manda ahí a la guerra ¿Qué es lo que nos está esperando? ¿Qué es lo que nos está esperando? Mario ha muerto Debeis marcharos de aquí Lleva a Madre a Florencia ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío Y acaba con ellos Pero recuerda por quién luchan los asesinos La madre le manda ahí a la guerra Toma, vente a la guerra Algunas veces Estos juegos así, tío No nos damos cuenta de los años que han pasado Y tú te ves a mirar Y tú dices los diálogos y todo Y tú dices Hostia, venga a la puta Qué malo es Memoria sincronizada Secuencia 1 Completada Logros Heridas de batalla ¿Cuántas secuencias tendrá este juego? Supongo que tendrá Como siempre Las 10, 12 secuencias esas Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento Desmond Fragmento del Edén En el Vaticano Minerva habló de otros templos Que son la clave para evitar Esa cosa tan terrible Que sucederá en la Tierra Ah, vale Vale Para encontrar los templos Estoy convencida De que hace falta el fruto Del Edén de Ezio Minerva lo alteró De alguna forma al tocarlo Espera ¿Estamos en Villa Auditore? Sí Es nuestro último refugio en Italia Al parecer Los templarios Vigilan la frontera Ezio escondió el fragmento En 1507 Pero cuando intento acceder A esa secuencia de ADN Parece estar Recordando algo más ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste algo parecido En Abstergo, ¿verdad? El sujeto 15 Sufrió episodios de memoria Dentro de una memoria Pero estaba embarazada Los recuerdos del padre Y de la madre del feto Se mezclaban Desmond no está embarazado Al menos No me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar A un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder A la última memoria De Altair Hasta que Desmond Mejoró su sincronización Entonces puede que haya ocurrido Lo mismo El estado mental de Ezio Se ha perdonado a Desmond Desestabilizando la memoria O eso O Rebeca No es tan buena informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones Y esa me parece La más acertada ¿Qué es que yo sé? Este sitio no es seguro La vigilancia celular Ve a través de las paredes ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras Abstergo la actualizó A torres de comunicación móvil Las ondas atraviesan Cualquier cosa sobre el suelo No se encontrarán No lo harán Venid conmigo Pero Hostia La villa está toda destrozada Tío Ahí tiene que vivir gente ¿No? Digo yo O me equivoco Hay una viga que bloquea el paso No podemos ir por aquí ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista Este no es un buen lugar para quedarnos ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión Odio meteros prisa Pero no nos queda mucho tiempo Bien Pues ayúdanos Son ¿No se te ocurre nada? No lo sé Habrá otra entrada Al santuario Eh Creo que tengo algo Hay que seguir al espíritu Sígueme Da que el sarto es menuoso ¿Eh? Desmond Eso ha sido Asombroso Me ha salido sin más Podemos pasar por aquí Bien hecho Nosotros esperamos aquí Quietecitos Claro Solo Nos falta pintarnos una diana Los chistes son malísimos Pero bueno ¿Por qué no funcionará? Qué bien si está fuera del ánimos Bueno Yo no diría que esto es estar bien Ya imagino Lo tuyo es irse a la cama a las diez Pero ¿Qué dices? A mí me gusta divertirme Ah sí, claro Se ve a la legua ¿Vale? Muy bien Cuando salvemos el mundo te lo demuestro Ya ¿Me lo pones por escrito? Tenemos luz ¿Qué era eso? Yo no veo nada Corred Salid antes de que lleguen los soldados No paréis Vamos Hostias Escaparon por aquí ¿Qué? Ezio y los aldeanos Tras el ataque Los estoy viendo Sé que es difícil Pero intenta separar las cosas Desmond Céntrate en el presente ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso Dieciséis murió Nos centraremos en el presente ¿Vale? Y tú Genial Atascada Puedo pasar por debajo Listo ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No A menos que quieras que acabe como ese esqueleto Tendré que dar un rodeo Lo típico, ¿no? Esto es esencia de Assassin's Creed, tío Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo Ojo con los murciélagos ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno Claro, y no podías avisarme de otra forma Desmond Más fantasmas Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es eso, macho? Estoy escuchando algo No sé qué puñetas es eso ¿Te ha caído algo encima? No Madre, está bien Desmond No podemos subir ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente Aún peor Sígueme ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? ¡Bien hecho! Para eso estoy Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Tanto tiempo tumbado en el Animus, no sé yo Hombre, no quería decir nada Pero te estás entocinando Gracias Le he dicho a Rebeca que ensanche el Animus ¿En serio? No Vale Está guapo, ¿eh? Eso sí La tía sabe que cae bien Me cago en la puta Parece que es la primera vez que lo hace ¿Sabes? ¿Cuándo vine la última vez? ¿Cuándo vino, Ezio? Sí, bueno, Ezio No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh, tranquila Bromas aparte Nunca había disfrutado tanto Y todo gracias a ti Ya, bueno Entrate en esto Baja abajo, coño ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas Entonces tú no haces nada Pues eso Ya, muy listo ¿Lista? Venga, let's go Hostia Va a faltar un poco, ¿eh? Me recuerda mucho este juego, tío También a Uncharted, tío Nathan Drake con las chiquillas, ¿sabes? Algo se ha abierto Qué buena saga, Uncharted, tío No puedo pasar de aquí Pero veo una palanca dentro del agua Genial Ezio moja con Katerina Esforza Y yo me mojo en mierda Vamos A ver Ya lo tengo Que creo que la tía también era una asesina o algo de eso Ven aquí Ah, vale Tengo que ir ahí Bueno, esos residuos ya se habrán Desintegrado, ¿no? Esos residuos, tío Tanto tiempo unos residuos en el agua Tienen que desintegrar por cojones No decías que nunca habías disfrutado tanto Qué graciosa Vale Coño, me pica el ojo, tío Ya son las nueve de la noche, tío Flipante ¿Por qué tú no tienes que mojarte? ¿Para eso estás tú? Qué encanto ¿A que sí? Mira, Chocho, que te pesa el culo Gracias Echio, estamos al otro lado Deprisa Vale, niño Te vamos a dar impulso, ¿no? Vaya, salto a pegar las espabas, ¿eh? Con tacones y todo La tía cae de puta madre ¿Esto qué es? Ni nada, ¿no? Supongo que será por aquí Me imagino que será por aquí Vale Ah, vale, coño Que esta isla Se puede entrar por ahí Yo me gustaría saber Si el Valhalla es casi igual que esto, tío De los antiguos Es más al mundo abierto Estilo... O es más estilo Origin Aunque en el Origin He de decir que no se subió tantas cosas, tío A no ser las pirámides y esas cosillas Pero por lo demás, tío Lo que pasa es que el Valhalla, tío Son por lo menos unas 60 horas Lo que tiene que echarle, ¿eh? Que yo digo en plan... ¿Quién tiene 60 horas para echarle, tío? No Me caí Tengo que pensar de nuevo Sí Cabe la puta Vale No, hombre, no Polines Tío, es que es una mierda el tecle de ratón, tío De verdad, ¿eh? Voy a intentar hacer todo lo posible para jugar con mando, tío Porque es que es una puta mierda Jugar con tecle de ratón, tío A este juego Vamos, la gente que juegue con mando y teclado Perdón, con tecle de ratón a este juego Los envidio Vale Tiene que ser por aquí Efectivamente Esto es buena para pensar, tío Y la currada que tiene este juego Al crearlo Para los diseñadores y todo Diseñadores gráficos Programadores Es que es una locura, tío Es una maldita locura Anda Eso dicen Bien Vamos a lo de carrerilla Allá vamos Ahí estamos, perfecto Por cierto ¿Quién es la persona que me está viendo, tío? En directo ¿Alguien me lo dice? Bueno, la persona esa que está viendo Me lo puede decir Tiene Fran, Mario Nau, fuego Ah, qué grande Nau Muchas gracias Grande, Nau, grande Oye, por cierto Vale Aquí hay algo ¿Puedes abrir la maldita estantería, Desmond? Vale 604 Grande La cuestión es ¿Esos mecanismos existían antiguamente? Parece que Ezio dejó algo atrás Hay unos números debajo 1419 2021 Creo que deberías descansar un rato No pasa nada Estoy bien Wow Desde luego hicieron este sitio para perdurar No hay daños estructurales Ni cobertura móvil Creo que estaremos seguros Bajemos el ánimos Madre mía Lo que tienen montado aquí Vale Todo está listo Sean esconde el camión en el pueblo Y comprueba que no te siguen Oye ¿A qué huele aquí? Es mi ropa Ah De que hubieras paseado por una alcantarilla Sí Ha sido idea de Lucy Esperad chicos Necesitamos energía Hay una línea eléctrica En la que puedo engancharnos Pero es de baja tensión Ah, claro ¿Cómo no? ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar? ¿O queréis Que os deje un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme Es un personaje La pechacable Donde han pasado Los notos Bien, busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles Los trastos de Rebeca Enrutan pequeñas cargas eléctricas Hacia la línea principal bajo la villa No me preguntes cómo funcionan Si lo supiera no sería el que esconde el camión Enrutadores de energía Enrutadores de energía Vamos a ver qué podemos buscar ahí ¿Esto vale? No, esto es un foco, coño Eso sí vale, ¿no? Ahí está Ahí está, perfecto Vale Vale, nos faltan tres Teoría Esta canción, tío Es típica del código da Vinci ¿Sabes? Esas cosas Me encanta Aquí no vale nada, ¿no? Ahí hay uno, mira Vale Otro más Llevamos dos Nos faltan dos más Para completar esta pequeña misión Tío, parezco que tengo una cara de muerto viviente, tío Que estoy cansado y eso Pero, hombre, tampoco es Lo que pasa es que en la webcam se me ve una cara de muerto Vale Vale Vale, pues me queda uno más Ahí mire dónde está Ahí ya vamos Perfecto Tío, el bicho este Tío, el bicho este es muy porculero, hermano Un bichito chiquitito Todo el rato volando por aquí, tío Qué pisao Listo Vale He vuelto Menos mal Está amaneciendo Sí Está encendido Ya estamos listos ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola ¿No pensáis más que en trabajar? Qué gente Vamos a... ¿Qué te pasa aquello? Perfecto, now Después lo veré Vale, perfecto, tío Muchísimas gracias Te agradeces Thank you, thank you Vale, venga Vamos a sentarnos en el anonymous este Logros Santuario, santuario Como habrás visto en el camión He hecho algunas mejoras en el Animus Y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual Aquí puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros Abriré una de las misiones ¿Por qué la abre? Si no quiero Racha asesinato breve En 45 segundos Consigue no más tiempo Le va a chivar, eh Me joda Buah Entorpe el cuello, tío Ahí Completado Ah, pues mira Completado Lo hemos hecho y todo 90 puntos Hoy casi consigo medalla de oro, eh Me plata, perdón Ah, mira Márcame la secuencia 2, Desmond Bien, ahora elíjela y verás qué bloques de memoria tiene Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú Puedes revivirlo cuantas veces quieres Ya, pero hoy sí quiero olvidarlos, no revivirlos Desmond, esto es muy importante Si necesitas descansar, sal del Animus Puedes dejar la máquina cuando quieras Sincronización total 7,92% Una última cosa Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio Es posible que descubras algún recuerdo reprimido Bien, empecemos Elige la primera memoria Memoria 1 Vale Pues no sé Eso es para conseguir, supongo, el platino Pero como estoy cuando empecé Me la pela Vale Vale Ah, esto es porque me cayó del caballo, coño Estaba herido y me caí del caballo y estaba mujer Tranquilo Pronto dejará de doler ¿A dónde me has traído? A ningún sitio Un hombre le dejó aquí ¿Dijo alguna cosa? Solo esto Debe encontrarse con Messere Maquiavelo Frente al mausoleo de Augusto Deje que le ayude a vestirse ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere Ahí está el tío Eh Qué bonito eso La banda sonora, tío Roma Enero de 1500 Ah Roma Sí O lo que queda de ella Desde que están gobernando los Borgia ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente No puede verlo desde aquí ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí Pero la escalera Está cerrada No creo que sea un problema Tienes mi gratitud Por todo lo que has hecho por mí Buena mujer Adiós Adiós Vale Ni un adiós le dijo a la pobre mujer Sí, más o menos Dice Tienes mi gratitud Querida mujer Fíjate tú lo que le dice Busca un galeno Para curar tus heridas Del ataque de la villa Suba a la torre de la iglesia Y localiza el mausoleo de Augusto ¿Y dónde está ese querido hombre? Debo encontrar a un doctor Ah, no puedo correr, ¿no? No puedo correr, no puedo correr Sí, pero vamos Que hace poco más Y le dice que no le dice nada Tranquilo Como duele Salute Necesito medicinas Déjeme ver Con la edad que tiene Las heridas ya no curan Solo con botica Esta medicina le quitará el dolor La herida sanará sola Grache La mayoría de los doctores Recetarían una sangría Pero no creo que sean efectivas En este caso Sin embargo Puedo recomendarle A mis colegas de la ciudad ¿Necesita algo más? Dinero No seas tímido Puedes pasar Vale A la Q Para curarme Ahí está el tío Ahora sí Venga, vamos para la iglesia Venga, vamos allá Con la edad que tengo Me dice el notas De la cabrón Eso que son dos guardias, ¿no? El siguiente Sí, sí Ahí están te curados Básicamente El siguiente Assassin's Creed Creo que es El Revelation O algo de eso Y eso Volumen recogida Y creo que luego Es chido Pero Viejo, ¿sabes? Vale, vamos a sincronizar Perfecto Totalidad de sincronizar Una de 24 Largo el puto juego Vale, pues Sigue a la guardia Esto es lo que más odio De los Assassin's Creed El tema de Ocultarme ¿Sabes? Este distrito Está regido Por ladrones E incompetentes De debilidad De debilidad Y 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 de debilidad No le cabe La menor duda De que sus leales Ciudadanos Cumplirán Con la ley De la forma Por turno Nuestros Nobles Y de debilidad Van a robar Una nueva La ley Y de debilidad De debilidad De debilidad Y de debilidad Y ahora De debilidad Vale Vale Si, si Uno se da la vuelta Y mejor De todo El plan Así es Para mezclarme Entre ellos Uy, de repente Han aparecido dos ¿Sabes? Qué pesado El bichito Este de los cojones Tío Me tiene ya loco Tío puto Va a irse a poner Mi ojo Estoy deseando Matarlo Tío 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 Uy, qué gente hay aquí Me ha esquivado Otra vez Otra vez A ver Tú te vas a morir Coño Coño, muerte ya Están tocando los huevos Desde que empezaste Directo Sí, tío Es que es muy pesado Tío Es que es un bichito Súper 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 chiquitito Y está todo el rato Volando por aquí Y se me pone en el ojo Hijo de puta Y ahí Me empieza a volar Por aquí Cabrón Hijo de puta Lo era Hasta que ese cerdo La desfloró Habría sido mejor Matarla Ojalá hubiera matado A mi amada Gente que la conocía Desde chiquilla Aplaudió Al verla escupir Sonrieron Cuando su hermoso cuello Lo comprendo No lo creo Mi libia era inocente También ahorcaron A mi familia Por traición El verdugo Observa desde lo alto De la colina Dice que me colgará Si corto la cuerda Vive en la colina Con vista a la orca Encuéntrale y matale Hombre, aceptamos del tiro Vamos a matar a ese hijo De gran puta Bájala de ahí Yo me ocuparé De ese verdugo Joder, tío ¿Este quién es? Me pasa de él ¿Qué está aquí dentro? No se va a mover Adiós Adiós A tomar por culo Verdugo de mierda Iban con la Iban con la cara Con la máscara esa Para que no se viese Quién era ¿Sabes? Ah, hostia Hijo de puta Adiós A ver Adiós 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 Esto lo abrimos y nos dan dinerillo, 600 florines, no está mal. Este es otro cofrecillo, voy a coger el cofrecillo este también, incienso. Santa María de los Milagros y Santa María de los Montes, no sé qué. He cogido un estandarte que sinceramente me la pela un poco eso. Vamos a hacer esta pequeña misión y terminamos el directo ya. ¿Hay algún Assassin para PC gratis? Es que nunca he probado y me apetece jugarlo. Yo me lo he descargado pirata, así que te recomiendo que lo hagas igual. Total, estos Assassin's Creed son más antiguos. Te recomiendo que juegues desde el 1 hasta el siguiente porque si no te vas a amparar mucho con la historia. Entrada túnel, este edificio está bajo la inflexión de los Borgias y no puedes renovarlo. Ay, qué mierda, ¿no? Quema la torre Borgias más cercana para desbloquear el edificio y poder comprarlo y renovarlo. Ah, perfecto, vamos por allá. Nicolás, ah, mira, Nicolás. Nicolás Maquiavielo es el que dijo el fin justifica los medios. De nada, hombre. Te recomiendo que juegues. El 1, en verdad, es para que te enteres un poco de la historia de qué tal vas, ¿sabes? Pero el 2, 3 y para adelante hasta el Syndicate son chulos, la verdad. ¿Qué tal, Chris Hound? Bienvenido. Acompáñame aquí por Romy en frente a todos los problemas que surjan. Venga, vamos a hacer esta misión. ¿Qué tal, Chris, tío? ¿Cómo estás? Intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Acaso lo hago? Vale. Hombre, no pongáis a pelearme con vosotros. Vais a morir. ¿Todo bien a los años? Sí, me alegro. Todo perfecto. Harías bien en comprar algunas cosas. No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado. Tengo mi hoja. Y los guardias, armas de fuego, cortesía de los Borgia. Por fortuna, puedo ayudarte. Ah. Uh, dinerito fresco. Grache. Grache, muerto. Perfecto. Tal vez me hagas más caso. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. Vale. Hay que visitar... Hace calor por allá por lo que veo. Sí, sí, hace calor todavía. Compramos. A ver, el herrero. No hay armaduras que reparar. Armaduras. Un más uno. Estilete. Un más uno. Sí. Compramos las... Las... Los hombreras, tío. Ah, compramos el estilete para que haga un poquito más de daño, ¿sabes? Un poco... Listo. ¿Ya no juegas a Blacos 2? Sí, hombre. De vez en cuando jugamos a Blacos 2. Eh... El 2, efectivamente. Eh... El 2, efectivamente. Oh, ya muero total. No, ahora se juega al Plutonium. Al Plutonium. Y a ese sí juego. Hago directo de vez en cuando. El otro día hice directo de Modern Warfare 3. Y... Bueno, lo dicho. Que sí, sí. Hago directo. Lo que pasa es que... Para variar un poco siempre, ¿sabes? Para no siempre ser monótono. En una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque. Pero... La semana que pasada... Ah, en la Play 3. Hace tiempo que no he jugado a Blacos 3. Ah, yo estuve jugando a Advanced Warfare de PlayStation 3. Así que... De vez en cuando sí jugaré, puede ser. Aquellos que no mueren por su espada... Se unen a sus filas. No sé, ya no sé cómo irá... Eh... Black Ops 2 en Play 3, la verdad. Dame su nombre. César. Señor del ejército del Papa. ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Habiendo... Habiendo el buen menú. Seguramente. Pero Ezio. César ha puesto sus miras en toda Italia. Seguramente. Por eso apenas lo juego. Y juego más al plutonium de PC. Aunque haya gente muy buena jugando. Sé que no va a haber hackers. Bueno... Sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que... Sí, sí. Tiene zombies. Bueno... Zombies tiene los antiguos me refiero. No tiene los... Zombies nuevos ni nada de eso. Que yo sepa. Ah, los mapas antiguos, claro Mata al capitán Borgia Vamos para arriba Pero claro, en plutonio hay mucha gente muy buena jugando, tío Vale Este va a morir Oh, shit Ah, Dios Vamos a pensar que se me va a caer Se me va a caer, ¿no? Sí ¿Cuántos militares hay aquí? Hay dos La gente del plutonio está loca, bro Son todos buenos, sí ¿Juegas al Warzone? De vez en cuando hago directo de Warzone De vez en cuando Ah, que están aquí los notas Y como puñet... No está la guardia ni alto a la guardia, gilipollas ¡Vamos! ¡Muchas gracias a los enemigos! de los borgia vamos muchachos somos los borgia los borgia los borgia tomo borgia perro vamos un rato que sepa lo que les espera a los enemigos ya hombre aún sigue haciendo twerking gratis twerking gratis ya no vuelve con maquiavelo vale que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas tienes razón debemos enviar una señal espera aquí hay que quemar algo que una torre efectivamente yo lo sabía digo venga vamos a quemarla hay que quemarla a la torre tita ahí estamos para que sepas quién manda aquí parece que ahora ya podemos comprar en el estado tu primero renueva el establo eh... sí un hombre nuevo en la ciudad eh... por listo eh... acompáñame a que vea el Capitolio si venga vamos a... ahi estamos que guay tío vivir en esta época tiene que estar chulo en verdad eh tiene que ser una... tiene que ser una maldita locura la verdad venga vamos a llevarlo al Capitolio el panteón, mira que guapo wow si para ti estar chulo es que te maten de un espadazo no hombre no me refiero a que te maten de un espadazo obviamente pero vivir en esa época tiene que estar chula en verdad pero hombre tiene que ser dura si ves a la gente el 80% o 90% son pobres tío te equivocas nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos ese debe ser uno de tus hermanos anda recupera lo que ha robado se debe seguir el tío me ha robado la cartera ¿sabes? al ladrón por favor señor marchate antes de que la mente perdonarte la vida oye aquí hay otra torre ah pero ya está, ya está terminado le pesa el culo si, si, le pesa le pesa el culete tío aparta ah vale no estaba dándole a la carrera rápida estoy vamonado tío hay soldados por todos lados me estoy dando cuenta pero vamos a guanzín y valentos corriendo normal ¿dónde tengo que ir tío? ¿allí tengo que ir? no me acuerdo ah esto es otro inicio de memoria vale pues entonces lo vamos a dejar aquí madre mía el mapa es bueno el mapa es grande en Roma es muy muy grande la verdad pero bueno lo vamos a dejar aquí chicos yo creo que sí que es un buen momento para dejarlo yo espero que esto se vaya guardando solo la verdad secuencia 1 madre mía tío secuencia 2 aquí no hay torres borgia memorias adicionales vale perfecto pues nada lo vamos a dejar aquí chicos espero que os haya gustado muchísimas gracias por pasarte aquí por el directo nos vemos mañana más y mejor aquí en mi canal de Twitch como siempre besos hasta luego bueno por cierto mañana ahora tenéis el vídeo resubido de Vanguard en el canal vale chaito nos vemos chao pero lo que hayas guardado bueno como se guarda aquí antes de nada como se guarda aquí base de datos ojo que no se guardar aquí tío pues no se guardar partida control te puede creer que no se como no se como se guarda la partida bueno yo te voy a darle para atrás y a tomar por culo yo creo que se guarda solo espera un momentito opciones general otra vez con la mierda esa opciones general no interfaz yo creo que si yo creo que tendrá guardado automático espero la verdad así que digo yo que tendrá base de datos yo creo que si tendrá sin que nada hasta luego chicos chao chao mira ahí está guardando digo yo ahí está hasta luego chao 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 chao